Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa nuevo de Erepiña, Historias de Propiedad Intelectual. En esta ocasión vamos a volver a hablar de algo que se habló hace como dos meses, que fue esa disputa que existe entre DC Comics y el club Valencia, club de fútbol, que habíamos dicho en el programa anterior, que tiene ya casi 100 años de historias. Y resulta que hay un nuevo capítulo. Recordemos un poco, que anteriormente habíamos dicho, en el 2014, al parecer, por una línea de ropa deportiva, de ropa nueva, que había sacado el club Valencia, DC los quiso demandar porque su logo se parecía mucho a uno de los tantos logos que han sacado año tras año de Batman. Y después, en el 2016, Valencia quiso hacer lo mismo cuando se sacó el logo de la película Batman vs Superman. Ahora parece que por los 100 años del club valenciano sacaron un nuevo logo de color naranja que se parece a uno de los tantos logos. Y hace poco enviaron el escrito de oposición a esta marca que ya está registrada a la OAMI, la Oficina de Registro de Marcas de España, porque pues hay varios tipos de marcas de Batman que están ahí en esa oficina que se parecen. Por lo tanto, no hay ninguna medida cautelar hasta que se resuelva esta situación durante unos meses. Mientras tanto, pueden seguir utilizando este logo hasta que decida algo esta oficina por esta oposición. Entonces, solamente les quería comentar esto. Este club, pues de igual manera está cumpliendo 100 años, desde el año de 1919, más más desde el año de 1939. Recordemos que el murciélago es un símbolo de la ciudad de Valencia, que no solamente lo tiene este club, sino también el levante, que es el otro club que juega en la ciudad de Valencia. Entonces, pues es algo que uno se pone a pensar, inclusive en otros deportes, en otras cosas. Habíamos visto que en la heráldica, o sea, lo que tiene que ver con los escudos de distintas ciudades de España y hasta de Colombia, pues está el murciélago ahí. Pero resulta que el de Valencia se parece al de Batman. Bueno, espero que les haya gustado este programa, donde pues estamos recordando esto por un nuevo capítulo que sucedió en esta constante disputa de Batman contra el Valencia. Ya saben, nos pueden seguir en redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima ocasión. Si les gusta este video, por favor, dar su like y obviamente suscribirse a nuestro canal en YouTube.